El sector salud emitió una alerta importante para que se evite comprar o consumir melocotones, ciruelas y nectarinas de la marca HMC Farms. En caso de comerlas, puede sufrir fiebres, calofríos, dolores musculares, náuseas y diarrea y debe acudir al médico. Los servicios de salud del estado de Oaxaca alertaron a habitantes a tomar precauciones por fruta contaminada que podría comercializarse en tiendas y supermercados. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, frutas como melocotón, ciruela y nectarina de una marca reconocida pudieran contener la bacteria Listeria monocitógenes que causa enfermedades particularmente nocivas a grupos de alto riesgo como embarazadas, adultos mayores o personas con sistema inmunitario debilitado. Estos productos fueron importados a México desde Estados Unidos entre el 1 de mayo y el 15 de noviembre de 2023, por ello es importante que la población tome precauciones. En caso de consumirse, deben tomar en cuenta que la bacteria tiene un periodo de incubación de una a dos semanas, incluso puede extenderse hasta tres meses en estos grupos vulnerables, quienes podrían presentar síntomas como fiebre, dolores musculares, septicemia y meningitis. Quienes no sean vulnerables pueden experimentar fiebre, así como dolor de cabeza y musculares. En caso de presentar estas reacciones, se recomienda acudir al médico para una valoración. Reportó para las noticias M Más, Ana Celia Lara.